En el interior de la sala, el eco de las malas noticias resonaba como un trágico tambor. Ni en el suegro, ni en la vecina y mucho menos en la nuera, se podía ver una sonrisa. Pues, ¿quién podría encontrar alegría después de tan devastadoras revelaciones? Los rostros eran reflejos de un dolor compartido, tejido con hilos de desesperación. La nuera con las manos temblorosas tapándose el rostro, lloraba sin consuelo. Lágrimas aladas resbalaban por sus mejillas, mientras su corazón se desmoronaba al comprender la cruel verdad. Se recriminaba el haber nacido estéril, y al escuchar que la otra mujer estaba embarazada, supo que su esposo la había abandonado, por esa única razón. El silencio de la habitación se llenaba con el eco de su dolor, como un lamento triste que se mezclaba con el susurro del viento que se colaba por la ventana entreabierta. La vecina observadora y astuta llamó en silencio al suegro, llevándolo a un rincón apartado. Y con una mirada de complicidad le preguntó en voz baja, ¿tiene acaso algo fuertecito en su barcito? Me parece que ella necesita tomar algo fuerte para calmar un poco su pena. Igual usted debe tomarse un buen trago. Lamento que ella remate con usted, pero entiéndala. El suegro, con la mirada perdida en el abismo de sus pensamientos, respondió con calma, no te preocupes que yo no soy la víctima aquí. El dolor que siento no es por mí, sino por ella. Porque yo sé cómo se ha comportado y lo valiosa que es. Ven conmigo te voy a mostrar lo que tengo. Pero convéncela tú de que se tome un su buen traguito. No hubo necesidad de convencerla tanto. La copa rebosante de un líquido ámbar se elevaba hasta sus labios como si contuviera un elixir divino. La nuera se empinó la copa como si de agua se tratara. Y empezó a tomar una tras otra. La nuera se entregó al líquido como si fuera la única fuente de consuelo, en medio de su tormentosa situación. El suegro empezó a buscar la forma de pedirle que se calmara un poco, pero ella en su pena y dolor no le ponía atención. La vecina igualmente ya estaba más allá que acá. Ya estando mareadas, empezaron a reírsela una de la otra. Pues el rostro de la nuera parecía una máscara, con la pintura de los labios y los ojos revueltos en las mejillas. Ellos ya no sentían el tiempo y tomaron conciencia hasta que el timbre de la casa sonó. El suegro estaba en la cocina sirviendo más de aquel exquisito vino, cuando los susurros de la vecina le alcanzaron los oídos. Me voy, señores. Me voy porque ya mis polluelos me necesitan, dijo ella, revelando la razón de su apresurada partida. Un suspiro se escapó de los labios del suegro, quien no sabía qué hacer ahora que estaban solos, él y su nuera. Al llegar a la sala una sorpresa aguardaba al suegro. La nuera, con ojos brillosos, se acercó y le confesó, «Suegro, lamento mucho haberle dicho lo que dije. Sé que usted no tiene nada que ver, usted para mí es un ángel». Las palabras resonaron en la estancia, tejiendo un nuevo giro en el hilo de esta trama de desencuentros. La nuera, decidida a enterrar la discordia, propuso hacer las paces y cambiar la tensión por risas y alegría. «Sabe, hagamos las paces y bailemos un rato», sugirió ella, mientras ajustaba el volumen del equipo de música para no perturbar a los vecinos. «Venga, acérquese a mí sin pena que yo no muerdo. Además, no hay de qué preocuparse, pues ahora soy una mujer libre. Ya no tengo compromiso con nadie y quiero tomarme una copa cruzando los brazos con usted. Porque hasta hoy, ha sido usted quien ha estado a mi lado. Usted ha sido quien más ha compartido conmigo. Yo veré, mi querido suegro, la forma de pagar sus cuidados. Venga que yo también sé ser agradecida con quien es bueno conmigo». El suegro, con los ojos asustados pero el corazón acelerado, se acercó lentamente a la mujer que había sido motivo de sus desvelos. La música comenzó a fluir, y entre notas suaves y melodías cautivadoras, la distancia entre ambos se fue desvaneciendo. Las copas, testigos mudos de la tensión en el ambiente, no fueron capaces de impedir que la boca del suegro se secara, ni que las manos le sudaran. La danza, como un encantamiento, los envolvía en una atmósfera de misterio y pasión. Los objetos cotidianos cobraban vida, transformándose en cómplices silenciosos de una conexión que hasta ahora se mantenía oculta entre los pliegues del destino. El suegro cruzó los brazos con la nuera, mientras la música suave llenaba el espacio, tejiendo una melodía de complicidad entre ellos. La botella de vino reposaba sobre la mesa, esperando ser compartida. Al tomar sus copas, un torpe movimiento de ella provocó que parte del líquido carmesí se derramara sobre su vestido. El suegro preocupado se apresuró a buscar una toalla para secarla. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando ella, en lugar de aceptar la ayuda, tomó la botella y la volcó sobre sí misma. El vestido se adhirió a su cuerpo, delineando sus curvas de manera sugestiva. El suegro, con los ojos bien abiertos, quedó perplejo ante la imagen que se revelaba ante él. El sonido de líquido resbalando por la botella y la tela añadió un toque de sensualidad al ambiente. La nuera extendió sus manos con una invitación implícita. Sigamos bailando, suegro, le propuso con una sonrisa traviesa. Él se acercó, sintiendo como los brazos de ella se enredaban detrás de su cuello. El suave perfume de su cabello llenó sus sentidos, y la proximidad de sus cuerpos desató una chispa inconfundible. La respiración del suegro se agitó, y ella lo notó al instante. Con voz juguetona le preguntó, ¿Qué le pasa suegro? ¿Tiene miedo o se siente incómodo? Porque si no quiere, lo dejamos hasta aquí, y cada uno puede retirarse a descansar. El suegro titubeante, respondió, No para nada, estoy bien. Es solo que hace mucho tiempo que no bailo de esta manera con una mujer. La nuera con una mirada llena de complicidad, le dijo, Pues suegro, como dice el dicho, Aprovechate Matías, que no es de todos los días. Y así, al compás de la música y entre risas cómplices, se sumergieron en un baile que despertó emociones ocultas y desató una historia de amor inesperada. La habitación estaba envuelta en la penumbra de la madrugada, solo interrumpida por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. El tic-tac del reloj en la mesita sonaba como una campaña en los oídos de la nuera. Y un suave murmullo de la ciudad se deslizaba por la ventana, pero eso era lo menos en lo que la nuera pensaba en ese momento. Un suspiro escapó de los labios de la joven mujer mientras se revolvía inquieta en la cama. Al abrir los ojos, la realidad la golpeó como una ola helada. El techo no era el de su habitación, algo no estaba bien. Giró la cabeza con cautela y sus ojos se abrieron de par en par al descubrir que su acompañante era nada menos que su suegro. Un nudo se formó en su estómago y un calor incómodo se apoderó de sus mejillas. Sumida en la confusión, se ocultó rápidamente bajo las sábanas, buscando respuestas en la oscuridad de su propia vergüenza. Al asomar la cabeza, la impactó la visión de su propio cuerpo, como si estuviera ante un espejo cruel de sus decisiones. La joven intentó moverse con sigilo, deseando escapar del desacierto sin despertar al hombre que compartía la cama. Sin embargo, una mano firme detuvo sus intentos. Tranquila, murmuró él con voz suave, no te levantes todavía. Quiero que sepas que lo que pasó, para mí fue lo más bello de mi vida, lamentó tener que decirte esto ahora. Pero hace ya un buen tiempo que yo deseaba decirte que estoy enamorado de ti. No quiero que sientas pena o angustia. Yo estoy dispuesto a todo contigo, si tú lo quieres. Pero también estoy dispuesto a aceptar cualquiera que sea la decisión tuya. Su confesión resonó en la habitación como una melodía discordante, llena de notas que nadie esperaba. El corazón de la joven latía desbocado, mientras escuchaba las palabras que su suegro dejaba caer sobre ella. Ella, con valentía, le respondió con firmeza, esto no debió haber pasado. Sus palabras cortaban el aire cargado. Aunque sus intenciones sean buenas, yo no siento nada por usted. No quiero estar a su lado. Una pausa pesada se instaló entre ellos. El reloj continuaba su tic-tac implacable, marcando el tiempo de una realidad que nunca debió haber existido. Vamos a tratar de olvidar esto y a seguir cada uno con su vida. La nuera no aguantó vivir mucho tiempo en casa de su suegro y se mudó a casa de sus padres. Ella dice que nunca se debe tomar decisiones bajo circunstancias delicadas, porque traen consecuencias para toda la vida. ¿Crees que ella debió haber esperado un poco más, para darle una oportunidad al suegro, o hizo lo adecuado con irse? En la descripción de este relato, te dejo la dirección de las otras partes que componen la historia. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!